Te cuento una anécdota. Un día me fui a desayunar con uno de los hijos de Don Ramón, de Don Ramón Valdés. Ok. Y en algún momento me dijo, tengo un sueño. Don Ramón Valdés murió por allá de 1980 o 70 y tanto, o sea, murió hace muchos años. Sí. Y me dijo, tengo un sueño. Me gustaría hablar con mi papá. Papá, ¿podrías ayudarme? Ah. Y entonces le dije, no lo conocí profundamente, no sé qué te habría dicho, pero yo tengo tres hijos y yo sé lo que les diría a mis hijos. Entonces, pues lo podemos intentar. Y empezamos a platicar y él platicó con su papá. Le dijo lo que pensaba y lo que sentía y su papá le contestó. Y terminamos llorando los dos en una mesa de un restaurante, dándole vida a ese sueño. Y fue muy especial porque Don Ramón ya no está. Y sin embargo, su esencia se puede entender. O sea, los actores de pronto somos inmortales. Los escritores, los pintores, ¿no? Porque algo se queda. Cuando la gente trasciende, algo se queda cuando te vas y realmente no te vas. Te quedas en la memoria, en el corazón y en cosas que hiciste, ¿no? Que cambiaron la vida de muchísima gente. Entonces, ese día fue muy especial. Eso que hicimos fue muy especial. Lograste seguir su legado, lograste ponerte un momento en sus zapatos. Sí, sí, y es muy divertido. La verdad es que era una persona con un enorme sentido del humor. Muy espontáneo, muy de adeveras, muy mexicano, ¿no? Es de esos precursores de personajes como el escorpión dorado, ¿no? Que son brutalmente mexicanos, ¿no? Entonces, sí, era un mexicano... Del pueblo, o sea, un mexicano con mucho corazón. Entonces, fue un honor poder interpretar la versión animada de Don Ramón.